Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Loliando, este espacio que tenemos aquí disponible en Telemedellín, que disponemos todas las tardes de lunes a jueves para conversar con ustedes, para que hablemos, para que conversemos además con los invitados que tenemos, que siempre nos llenan de buena energía y de buenas noticias, como los invitados que nos van a acompañar hoy, María Victoria. Vea, muy buenas tardes, buenas tardes a nuestros televidentes, tarde fresca, sabrosa, y nosotros acá dispuestos para pegar una loliada muy sabrosa con ustedes y con nuestros invitados. Claro que sí, hoy vamos a hablar de un personaje muy, muy especial que pertenece a la organización Miss Universo, y es el encargado de dejar a muchas de esas mujeres que participan en este certamen divinas, espectaculares. Entonces, a él que se llama Andrés Felipe, es de Medellín y vive en Estados Unidos, le vamos a averiguar muchos secretos que ustedes también pueden averiguar a través de nuestra línea telefónica, que hoy cambia de un fijo a un celular temporalmente. María Victoria, te voy a pedir que lo digas tú, que estás más cerquita, porque no traje las gafas, querida. Sí, lo grabé, 307-42-9256. No es línea WhatsApp, sino que ahí nos pueden llamar, como lo hacen todos los días con el otro número, y vamos a hablar, nos van a hacer preguntas a nosotras y a nuestros invitados, y además nos van a dar el saludito que siempre nos da y que tanta felicidad nos da. Claro que sí, qué rico compartir con ustedes en esta tarde. Nos va a acompañar también el nuevo director de Linder, Carlos Romero, y una chica que nos va a hablar de qué es Lolas Magazine, de qué va, cuáles son las historias que se comparten a través de esta propuesta y de esta iniciativa. O sea, que hoy vamos a hablar de Lolas a Lolas. De Lolas a Lolas, esto va a ser cabeza a cabeza. Vea, y estaba pensando en toda esa situación, pues que es innegable que la estamos viviendo, y se me ocurría algo súper chévere para que hagamos, y es de que lleguemos en un papelito y nos hagamos a nosotros mismos unas boleticas, unas boleticas como unos boleticos de comer helado, escuchar la canción preferida, dormir una hora, leer páginas de un libro, salir a caminar, o sea, como esos regalitos pequeños, simples que nos podemos dar, y los guardamos en un lugarcito, y el día que nos levantemos bajoneados, tristes, pensativos, pues sacamos una boletica y nos damos nosotros mismos, y nos damos el permiso del regalo, o de irnos a comer el helado, o salir con la amiga, o leer un libro, o escuchar a una canción de esas así como que nos llegue al alma, porque no hacerlo y permitirnos y consentirnos a nosotros mismos. El maravilloso derecho del merecimiento que a veces se nos olvida, y pensamos que todo ya está dado por sentado, o que no nos merecemos de pronto esa pequeña indulgencia. Porque debo de ser generosa conmigo misma, y debo de pedir lo que necesito. Claro que sí. Bueno, y yo estoy haciendo esta semana un ejercicio, fue que saqué del clóset las prendas amarillas, incluyendo los zapatos de hoy, para hacerles esa invitación a ustedes. ¿Cuál es ese color al que no le tienen confianza, o del que todo el mundo habla mal, y que ustedes no se arriesgan ese color o ese estampado? Vamos a arriesgarnos esta semana, y a ir haciendo el ejercicio. Yo les voy a ir proponiendo todos los días de esta semana, aquí en Oleando, ideas con el amarillo, a ver si ustedes también se antojan, y logramos antojarlos, y descubrir este color que ha tenido tan mala fama que pesar. ¿Por qué es que el que amarillo se viste, su gracia se atiende? Claro que sí. Esa me gusta más. Nos sentamos. Comencemos entonces, porque ya está listo, nuestro primer invitado, Andrés Felipe Cabrera. Andrés Felipe es de la ciudad de Medellín. Armenia. Armenia. Sí, Armenia. Y yo lo conocí porque una vez lo vi para arriba, para abajo, ese sí es para arriba y para abajo, como decimos coloquialmente en esta zona, con Ivy Queen. Entonces yo dije, ¿pero quién es este personaje que deja a la perra, la diva, la potra, la caballota, absolutamente divina? Y por eso, vean, lo escuché como bailadito. Suena con su soneta y todo. Andrés, qué rico que nos acompañes. Bienvenido a Oleando. Muchísimas gracias. Para mí es un placer por poder estar compartiendo con todos ustedes. Mi Andrés, bienvenido. Qué felicidad tan grande y tan inmensa por te tener. Es que nos sentimos tan orgullosas, porque es que yo te voy a decir, y para nuestras televidentes, así para que también se les hinche el corazoncito, cuando ustedes ven a la Miss Universo Actual, maquillada así súper guau, cuando ustedes ven a Ivy Queen, así como lo que acaba de decir mi bea, ustedes saben que detrás hay un colombiano y un paisa, porque es que los de Armenia son paisas, llevando la bandera de Colombia así súper en alto, Andrés. Nos da tanta alegría. Amén, amén. Para mí también es un orgullo poder estar representando a mi país en este país, porque en realidad crecí aquí desde muy, estoy aquí desde muy pequeño, pero me siento colombiano al 100% y trato de ir todos los años a Colombia a llenarme de toda esa vibra tan vaca o tan chimba, como dicen en Colombia. ¡Pueso! Andrés, es un gusto tenerte aquí, escuchar ese acento que no se ha perdido para nada. Eso me parece maravilloso. Andrés, para que empecemos y aprovechemos el tiempo, voy a recordar nuestra línea telefónica 307-429-256, para que los televidentes nos acompañen con preguntas o con saludos para ti y de admiración por tu trabajo. Brevemente, Andrés, ¿cómo fue esa carrera profesional que llegaste a ser el make-up artist que eres hoy? Bueno, fue algo muy curioso, porque empecé como bailarín, hace más o menos nueve años atrás empecé como bailarín en la ciudad de Nueva York, pero para poder entrar a escena, a nosotros nos daban clases de cómo maquillarnos para poder entrar a escena, porque no teníamos maquillistas, y le empecé a coger el gusto, o sea, yo pagué muchísimo dinero por ir a clases de baile y poder ejercer esa carrera, pero esto nació así de la nada, de un gusto, de querer estar tras bambalinas, tras todo lo que tiene que ver con producción, me empezó a gustar, y de allí empecé a montar mis redes, en ese entonces Instagram estaba como que empezando, mis universos vieron mi trabajo, me ofrecieron una posición, y desde entonces estoy con ellos, y pues este año para mí ha sido demasiado importante, porque no solamente voy a ir como maquillista, sino que voy con la línea completa, con mi marca completa, que es Mova Cosmetics, representando como patrocinador oficial del concurso en general, encargado de cabello y maquillaje a la misma vez, por primera vez. Pero que además esta marca es una marca que es súper amigable, y que también quiero que nos cuentes, porque este desarrollo no fue así de fácil, o sea, llevas, pero caminando muchísimo, muchísimo, y creyendo en ti mismo y en tu marca, para poder hoy estar al lado de una súper marca tan grande como es Mis Universo, una súper empresa. Así es, a ver, yo no creo en la suerte, yo creo en el éxito, en el enfoque, en la lucha de cada uno, en que si tú te preparas, vas a llegar a la meta que quieras llegar. Por ejemplo, esta línea de cosméticos nació a través de Mis Universo, en realidad inspirada en Mis Universo, y dije, la voy a crear, la voy a hacer, porque un día voy a estar en Mis Universo, y amén. Hoy somos el patrocinador oficial, y muchísimo trabajo, muchísimo estrés, pero feliz. ¿Qué hay en esa paleta de tu línea de maquillaje que hace la diferencia? ¿Cuáles son esos elementos indispensables, Andrés, o que hoy nos hacen la diferencia a la hora de escoger una marca sobre otra? Claro, allá afuera ahorita el maquillaje es ya ahorita, pues todo el mundo sabe maquillar, gracias a YouTube, hay muchísimas marcas allá afuera con diferentes paletas y tonos de colores, pero la mía, mi línea se enfoca en la mujer del día a día, en esa mujer que se quiere ver bonita, para mí es importante poder embellecer lo que tú ya tienes, más no tratar de crear un rostro completamente diferente. O sea, como le digo a mis amigos, si yo fuese hétero, lo primero que hago es llevar a mi novia a la playa, a ver cómo es que se ve, porque es que imagínate tanto maquillaje, qué pereza. O sea, que en la playa no se dicen mentiras respecto al maquillaje, y aquí es uno en realidad, ¿no? La metemos al agua para mirar a ver qué está pasando. Ay, María Andrés, no seas malo, no le hagas mucha bulla a esa propuesta. Andrés, ¿y cómo llegó Iwi Queen a tu vida? Pues esto sí ya es una cosa de locos, además has hecho con ella unos maquillajes, ella es una mujer muy bella, pero ella es una artista en todo el sentido, que hace que tú también tengas que volverte más creativo de lo que me imagino siempre has ido al lado de ella. Sí, a ver, con Iwi Queen fue muy loco, porque también yo todo me lo propongo, y andaba en realidad detrás de ella desde hace muchísimo tiempo, tratando de crear esa conexión, y obviamente la confianza ante todo con los artistas es feimortial. Una vez me la presentaron, una vez, bueno, dio la casualidad que el maquillista no estaba en la ciudad, entonces dijeron, bueno, llamemos a Andrés, me hicieron una prueba, y ese día yo iba pero muerto del susto, semblaban las manos, o sea, estaba maquillando una leyenda, una persona con la que yo crecí, escuchando su música, y pues obviamente no la conocía como persona, sino como artista, entonces no sabía mucho de ella, muy nervioso, le encantó mi trabajo, y desde entonces me quedé con el trabajo, y soy su maquillista personal. Yo porque tengo la sensación de que con Evie Quinn, tú puedes explorar mucho, porque ella diversifica mucho en peinados, en colores, es una mujer que uno diría es una explosión, cuando uno le ve sus atuendos, pero especialmente cuando uno se concentra en el estilo del maquillaje, y los peinados, las pelucas que usa, creo que tú te permites soñar, es un Disney para ti. Total, y especialmente cuando el cliente o el artista confía en ti, crea en tu trabajo, y te deja pues crear, es una bendición, o sea, Evie me deja a mí prácticamente hacer lo que sea, a veces sí me dice, ay otra vez vamos a hacer lo mismo, pero yo le digo, pero no, hoy vamos a hacer, no, ella ya es lo mejor, o sea, es muy raro que hasta Evie Quinn, a veces nos vamos a comer juntos, y ella me cocina, es como que es en serio que todo esto esté pasando. Tan bonito, bueno, y cuántos tatuajes más nuevos tenemos, porque es que le encantan los tatuajes, y además es un guapo, mira, es un guapo para los tatuajes, yo lo acompañé una vez a hacerse un tatuaje, y vos no te imaginas, o sea, es así que queda listo. Ay no, me encantan los tatuajes, pero qué dolor, y solamente me los hago en Colombia, me los hago en Colombia, porque pues allá es donde, obviamente sale un poquito más económico, y los artistas allá son brutales, el arte en Colombia, de locos. Andrés, acabaste de decir que tú declaras estas intenciones, ser maquillista de Miss Universo, empezó luego tener cerca a Ivy Queen, ¿cuáles son esas intenciones que estás declarando en estos tiempos? En estos tiempos, obviamente que se acabe ya esta pandemia, y una vez y por todo, bueno, aquí en Miami a veces no existe eso, pero acabé de llegar de Colombia hace una semana, y son ví, o sea, hacen caso, bacano, eso es chévere, pero ya, o sea, le pido a Dios, le pido al universo, más que todo, que todo esto se acabe, que podamos volver a nuestros trabajos, porque hay mucha gente allá muriéndose de hambre, literal, y gracias a esta pandemia también nació Muba Foundation, nosotros, es una fundación donde ayudamos a los vendedores ambulantes en Colombia, y les proveemos comida o mercados, entonces, para mí es primordial también ayudar, con todos sus cosméticos, el 10% van a esa fundación. Qué bonito, Andrés, ahora la dinámica de Miss Universo, me imagino que por todo este tema va a cambiar un poco. Sí, definitivamente, debido al COVID, hay muchísimas cosas que están cambiando, el equipo se redujo, ya no va a haber prensa, obviamente, al atender a las nenas, vamos a tener muchísimo más tiempo para poder limpiar brochas, desinfectar estaciones, yo ni siquiera tengo acceso a poder traer mi asistente, o mi videógrafo, o mi fotógrafo, para poder hacer promoción, o sea, que me va a tocar hacer de todo, prácticamente a mí me toca hacer de todo, pero bueno, hay que acomodarnos y reinventarnos, de todo se aprende. Bueno, Andrés, yo sí que te quiero aprovechar, y que nos des secreticos prácticos, a la hora de maquillarnos, qué no nos debería faltar, qué errores no deberíamos cometer, porque esto sí que es un continuo aprendizaje, el tema del maquillaje. Correcto, a ver, hay que entender, y creo que es muy importante, entender otra vez, que a veces el labial rojo no es para todo mundo, la pestaña larga no es para todo mundo, el delineador a veces no es para todo mundo, entender qué es lo que nos funciona, de pronto una clase con un profesional es importante, o poder también estudiar tu cara, y saber qué es lo que te funciona. Una muy buena ceja, mascara, ¿cómo se dice mascara en español? Pestañina. 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 Pestañina, y una buena ceja, porque el marco de nuestro rostro es la ceja, concealer, si en realidad es necesario. Base. Base, si tienes muy buena piel, ¿para qué base? Pon un poquito de corrector, no es necesaria la base, incluso, yo a veces cuando maquillo, yo no sé qué yo le voy a hacer a la clienta, sino hasta en el momento que yo la tengo enfrente, y allí me doy cuenta si en realidad base es necesaria o no, porque ¿para qué? Base para mí significa tratar de cubrir imperfecciones, y si tienes una buena piel, ¿para qué voy a tratar de cubrirlas? Simplemente estoy haciendo capas encima de otra, y pues es algo innecesario. Entonces, como los infaltables son, pestañina, delinear muy bien las cejas, delinear bien cejas, un buen... Las cejas, un buen concealer, corrector, un buen corrector, corrector, un delineado de labios suavecito, lip gloss, que podría ser... Y listo. Y ya. Y listo. Andrés, ¿hay vida después del iluminador? El highlight. A ver, yo sí uso mucho iluminador, pero ese es otro cuentico aparte, porque a veces se me exageran con el iluminador, y entonces, como se ve tan brillante, a veces la cara, a verse un poquito como grasosa, brillante, entonces no queremos vernos así. Es importante también saber dónde va el iluminador exactamente, va en el punto más alto de nuestra mejilla, en este huesito que está como por aquí, solamente allí, no tratarlo de poner en todo el pómulo. Y me imagino... Ben, ¿nos puede volver a mostrar el punto del delineador? En ese momento estábamos viendo tus imágenes, lo del iluminador. Tócate la cara. Aquí en el puntito más alto tenemos... Se siente como un huesito, solamente hay forma circular, allí es donde cuando uno voltea de lado a lado, es donde se debe ver la iluminación, más no en diagonal como muchas nenas lo ponen, de aquí hasta acá. Entonces, nos vamos a ver muy brillantes. La idea es solamente dar como que cuando hacemos de perfil se vea el brillo. Ay, qué bueno. Perfecto. Andrés, con toda la admiración y agradecimiento que nos hayas dedicado este rato, porque además a través de redes vimos que estabas empaque, que empaque, qué trabajadera la que tienes. Muchas gracias. Y a ti mil gracias por tenerme, de verdad para mí es un orgullo poder estar y que me conozcan en Colombia, porque pues esa es mi idea también, de que sepan de mí, sepan de mi arte y gracias. Espero verlos pronto. Espéreme, no se me puede ir sin alzar la manito derecha, por favor, alce mano derecha, mano derecha, no alceme la... Llamas a chiquenar con el tatuaje para decirme que es mayo, en julio, cuando viene, viene acá personalmente y está acá con nosotros en loleando. Sí, 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 aparte en julio. Listo. Chicos, en julio 24 en Medellín vamos a tener una masterclass por primera vez que se llama The Miss Universe Love. ¿Cómo verte? Espectacular en cámara. Vamos a tener esa masterclass en el San Fernando Plaza, o sea que todos pendientes, todo Colombia pendiente porque vamos a vernos allí. Bueno, allá estarán tus lolas también. Allá estaremos en primera fila, Andrés. Muchísimas gracias y una buena tarde. Un abracito. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bueno, y esta es la hora de decir, UPA pues, que no han llamado. UPA pues. Yo sé que cambió hoy el teléfono, UPA pues marquen 307-4292-56. 307-4292-56 porque estamos loleando y ustedes son indispensables aquí en esta dinámica del programa. Un breve corte, ya regresamos. Estás viendo loleando. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta tarde de lolas, loleando con todos ustedes allá en su casa donde esperamos que se estén cuidando. Si están positivos por COVID que tengan mucha paciencia, que se cuiden, que cuiden a los suyos, que atiendan todas las indicaciones de los especialistas y que si tienen la fortuna de poderse quedar en casa, háganlo, háganlo y valoren este espacio hoy más que nunca, pero sobre todo cuidarnos y cuidar a los demás. De eso depende la salud de todos y el buen desarrollo de esta situación que nos afecta a todos. Un breve recorderis y para darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Alejandra Martínez María. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlas. Esto sí es un verdadero saludo de lolas a lolas. Oficialmente, lolas hablando con lolas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú Alejandra? ¿Cómo va todo? Muy emocionada de conectarme por aquí con ustedes, venía esperando esta llamada hace tiempo, si por fin pudimos tenerla, entonces encantada de estar aquí. A nosotras también nos da mucha felicidad, a nuestros televidentes también, nos están escuchando perfecto. Yo digo que estoy aquí asumiendo que estoy en el set, o sea, yo estoy aquí sentada con ustedes, listo. Perfecto, bienvenida a este espacio, Alejandra, en el que queremos que de lolas a lolas nos cuentes en qué consiste esta comunidad digital femenina, ¿cuál es el propósito de abrir este espacio fantástico para todas las lolas? Pues bueno, este año ya lolas cumple seis años, es impresionante el tiempo como se pasa volando, y lolas la verdad nace de un cuestionamiento muy personal mío, y es que yo vengo de una familia supremamente matriarcal, o sea, mi abuela, tengo como 14 tías, y pues no se imaginarán la cantidad de primas que tengo, entonces siempre crecí rodeada de mujeres muy tesas, y que siempre vibrábamos en una energía de sororidad, de compañerismo, de empatía, de palas que sea, y cuando yo entré ya en el colegio, en la universidad, en la universidad porque lo hice más consciente, empecé a notar esa rivalidad que había entre mujeres, y es como la forma en la que nos educaron, que nosotras deberíamos interactuar con nosotras, como esa envidia, mirarnos sobre el hombro, como estar pendiente de la una que hace, para criticarla, juzgarla, y eso se me, pues como que me rayaba mucho la cabeza, porque precisamente crecí en un ambiente, donde las mujeres se apoyan, y están ahí pues en compinchería para las que sean, entonces me encantaba escribir además, y me encanta todavía, y empecé a pensar cómo generar un espacio, donde las mujeres pudiéramos como compartir lo que somos, sin tabúes, sin esa barrera cultural, que se nos impone como de que las mujeres tenemos que competir, y hablando sin tabúos, y entendiéndonos, y también entendiendo que las mujeres compartimos un montón de temas muy humanos, que nos unen, y que nos hacen hermanas de sexo y de género, entonces ahí nace Lolas, como un espacio democratizado, para que muchas mujeres compartan lo que piensan, lo que sienten, sus opiniones, y es una mesa de conversación democratizada, para todas las que quieran ser parte, y ya también somos una comunidad inmensa, una de las más grandes de Latinoamérica, de lo cual me enorgullezco muchísimo de decir, pues porque ha crecido de una forma muy natural, Lolas es una comunidad de mujeres que se han unido, que comparten esa misma vibra, y adonime, me hace sentir como que todo lo que me entiendo hace seis años, tiene sentido, cobra sentido. Aleja, pero ven, ¿qué has encontrado? Porque es que yo siento de que, a nosotras las mujeres no nos enseñan, a tenerle como envidia al otro, porque a comparación de los hombres, si les dicen, si tal niño le pega, pues vaya a pegue, vaya a defiéndase, pero a nosotras las mujeres, las mujeres en ningún momento nos han dicho, vaya a este comportamiento, si así, eso más ha sido algo más como que se va dando, más circunstancial, que además se vuelve repetitivo, repetitivo, que termina siendo un hábito, pero realmente, ¿qué has encontrado en la dinámica, y en las conversaciones diarias que se dan en Lola? Claro, es que es un tema implícito, es como el machismo, a ti no te dicen, pégale a una mujer, o hazla sentir menos valorada, sino que hay ciertas acciones que son culturalmente aceptadas, y que nosotros adaptamos sin darnos cuenta de eso que implica, entonces siempre, por ejemplo, en casa es como la niña más linda, la más capaz, entonces ya cuando entra de pronto alguien, en ese ámbito, que de pronto puede competir con tus cualidades, o con esas que sientes que te representan, entonces empieza como, hay una competencia o una rivalidad, también nos acostumbramos a que las mujeres nos criticamos un montón, lo vemos en nuestras relaciones de las mujeres adultas en nuestra casa, crecimos en familias donde nuestras tías también, entonces, perdón, teníamos vecinas que se mantenían chismoseando de otras mujeres, esa idea como se viste, o pues como esas cosas muy coloquiales, es que lo tomábamos como normal, como pues es parte de nosotras, y fuimos adoptando también esas actitudes, y esas formas de interactuar entre nosotras, entonces creo que es más, así como, así como adoptamos temas de cómo hablamos, y de qué forma pensamos, también empezamos a adoptar, nosotras las mujeres, cómo nos vemos, y cómo es esa competencia entre nosotras, creo que es muy implícito, creo que es difícil de, como de desmenuzar, y de acabarlo, si nosotras mismas no tenemos una perspectiva diferente, y empezamos también a eliminarlo de nuestras relaciones, y de la forma en la que nosotras vemos a otras mujeres. Alejandra, sobre eso precisamente te quería preguntar, cómo deconstruir eso, que yo también lo veo como una construcción social, y a veces se legitima mucho, y se legitima en comentarios como, es que no hay quien le dé más duro a una mujer que otra mujer, o es que las mujeres son peores jefes que los hombres, entonces se van elaborando una cantidad de construcciones, y se convierten casi que en verdad de apuño, ¿cómo empezar a deconstruirlas, o a vivirlas de manera diferente? Yo creo que es un proceso muy íntimo, y de apertura a cuestionarnos, y esa es una situación muy incómoda, porque salirnos de nuestra zona de confort, es empezar a cuestionar lo que somos, creemos y hacemos, entonces creo que es un proceso, en el que todos debemos estar, en el que los medios de comunicación apoyan muchísimo, por eso Lola es un generador de contenido, porque la idea es generar un contenido, que además de cuestionarte, también te haga entender, ver por qué estás actuando de esa forma, y empezar también a internalizarlo, y a vislumbrar de dónde vienen esas actitudes, esa forma de pensar, entonces sí, creo que es muy importante, que estemos constantemente cuestionándonos, y yendo a espacios que nos hagan cuestionarnos, leer, ver qué se está haciendo en el cine, ver la forma en la que también se ha transformado el cine, por ejemplo Disney, Disney ha transformado muchísimo la visión que teníamos, nosotras mismas, de lo que es ser mujer, ya no hablan de princesas, sino de guerreras, cierto, entonces, hay muchos elementos, que culturalmente van avanzando, y creo que es necesario, que nosotros estemos constantemente, cuestionando lo que somos como seres humanos, qué, qué, qué como papel cumplimos en esa, en ese aporte social, y nosotros también, como podemos sumar, a esa reflexión, creo que en Lolas es un compromiso nuestro, generar ese tipo, de cuestionamientos, y de conocimientos, compartirlos, para que todas estemos como, realmente construyendo, deconstruyendo de lo que formaron en nosotros, y creemos constantemente, culturalmente, en el espacio donde estamos, y empezar a construirnos, de una forma más, sensata y consciente, desde lo que queremos, y sabemos que se hace bien. Aleja, y vea, imagínese que a nosotros, nos ven muchísimo a las abuelas, y uno pensaría, que la abuela, bueno, ya está descansando, y ya crió, pues yo siento, de que en este momento, tienen un papel tan protagónico, en la educación, y justamente construcción, de todos estos factores, para sus nietos, para sus nietas, donde ellas en este momento, y a través justamente, de estos programas, pueden aprender, que hay cosas que siempre han pensado, y que siempre han pensado, que es verdad, y a medida de que, van escuchando estos programas, van entendiendo, que hay otras formas, de que posiblemente, el almuerzo, la comida, se le puede servir, igual al hombre, a la mujer, no tiene que ser más bastante, para el hombre, o no tiene que ser primero, para él, o sea, esos pequeños detalles, que uno diría, no, eso no importa, si empieza a generar, algo en ellas, y entender, bueno, es que también, hoy me puedo dar mi almuerzo, yo primero, y después el señor, o por qué primero, y también el pedazo, entonces de carne más grande, para mí, y no solamente para él, el chicharrón más carnudo, el chicharrón, cosas tan pequeñas, pero desde casa, quienes nos están viendo, las abuelas, que yo sé que nos ven muchísimo, pueden entender, que ellas desde ahí, desde la casa, desde lo que hacen, y desde lo que dicen, pueden empezar a generar, otro tipo de construcción, para las adolescentes, y para los jóvenes, y también de pronto, no sé si tú, lo has sugerido, de pronto se convierte, en un tema de conversación, Aleja, y es también llevar, esas conversaciones, a las historias, de mujeres distintas, de mujeres aguerridas, qué sé yo, la serie que está, en este momento al aire, la serie audiovisual, sobre Marie Curie, una mujer ganadora, de dos premios Nobel, que se enfrentó, a una cantidad de vicisitudes, pero también mujeres, desde el arte, desde la política, una cantidad de mujeres, que son historias, que tendríamos, que volver relevantes, y que tendríamos, que estar compartiéndolas, y haciéndolas más visibles, y también, no sólo hacer visibles, a esas mujeres, sino, dar a entender, y explicarle, a las mujeres, que el proceso, de transformación social, que vivimos, para que hoy, tengamos los derechos, y las oportunidades, que tenemos, es muy reciente, o sea, máximo, han pasado 100 años, desde que, las mujeres, empezaron a, a poder votar, desde que empezaron, a entrar en el tema político, todavía estamos, en un proceso, pues complejo, el que las mujeres, están entrando, pero como lo estamos viviendo, asumimos que eso, desde hace mucho tiempo, y no, o sea, es muy poquito, el espacio en la historia, en el que realmente, hemos podido tener, unos mismos derechos, y unas mismas oportunidades, tanto en los espacios públicos, como también, nuestra autonomía, en los espacios privados, para decir, qué queremos, y qué no, entonces, por eso también, en Lolas, como tenemos esa responsabilidad, no solamente, de generar contenido, que te hagan simpatizar, con otras mujeres, sino de ser consciente, de tu posición, política y social, que tienes hoy, y de aprender juntas, y educarnos juntas, nuestra tienda online, por ejemplo, es prácticamente ahora, también, una biblioteca, donde pueden encontrar, muchísimos de esos libros, por ejemplo, de Mary Gree, lo que tú comentabas, hay una biografía, que tenemos de ella, en nuestra biblioteca, también tenemos, varios libros, sobre mujeres actuales, que están hablando, de feminismo, como las escritoras, latinoamericanas, en ese boom, latinoamericanos, hace un par de años, era supremamente machista, y realmente, las que surgieron, en esa época, fue por una lucha, muy intensa, para poder visualizar, la escritura, de mujeres, hispanohablantes, o por ejemplo, hace poco, sacamos una camiseta, que tiene las lolas, de una pintura, de Artemisia, Artemisia, fue una de las primeras mujeres, en entrar, en las instituciones de arte, de su tiempo, y que también, a través de su arte, empezó como, abrirle la puerta, a las mujeres artistas, para publicar en su nombre, antes las mujeres, por ejemplo, publicaban el nombre de hombres, para poder, publicar su arte, entonces, por ejemplo, Artemisia, en los comienzos, publicaba su arte, el nombre de su papá, fue violada, o sea, es una mujer, que representa un montón, de cosas, pero las mujeres, estaban viviendo, en ese momento, y a través de esa camiseta, contamos esa historia, y a través de esa camiseta, también es una forma, de decirte, nosotras, llevamos la bandera, para continuar esa lucha, que una mujer como Artemisia, comenzó, comenzó hace un par de, cientos de años, entonces, sí, estamos súper comprometidas, a que Lola, también sea una plataforma, de conocimiento, de apertura, a un montón de cosas, que no nos enseñaron, en el colegio, o que no todas, tenemos la oportunidad, de saber o conocer, por nuestras carreras, o por lo que hacemos, constantemente, y que sea como ese espacio, en el que no solamente, te entendemos, y tienes un combo de amigas, porque en Lola, todas somos un combo de amigas, somos una comunidad, con pinchería, sino también, donde me cuestiono, y aprendo constantemente. Qué maravilla, encontrarnos con este tipo, de historias, y ver estos espejos, en los que nos reflejamos, Alejandra, te queremos dar las gracias, por compartir con nosotros, mientras conversabas, iban pasando imágenes, de tus viajes, de estas mujeres, que hacen parte de tu vida, y también las redes sociales, en las que te pueden seguir. Muchísimas gracias, bueno, sí, yo aquí estoy viendo la transmisión, pero está un poquitico, más lenta, en internet, les agradezco mucho, la invitación, para las personas, que nos están viendo, las redes sociales de Lola, son arrobalolas.com.co, y mis redes sociales personales, son arroba, Alejandra Mar, con tres seres al final, y que ahí también comparto, pues mucho contenido, que tiene que ver con esto, para mí, las mujeres son mi inspiración, y mi motivo, para seguir creando, y para seguir creyendo, que hay una posibilidad, de crear un mundo más justo, y más sensato para todos, entonces, por ahí también estoy compartiendo, mucho contenido, relacionado a todo esto, que estamos conversando. Un abrazo muy grande para ti, Aleja, nos vemos pronto. Muy gusto hablar con ustedes, un abrazo. Gracias, bye. Bueno, así pasa la tarde aquí, en Loleando, de Lola a Lolas, a propósito de eso, hay una serie de libros, infantiles maravillosas, yo le regalé alguna vez, a mi sobrina, le regalé el de Marie Curie, pero viene en edición infantil, la biografía de Frida Kahlo, de Amelia Eckhart, y su papel, que tuvo en el desarrollo, de la aviación, entonces, también acercarnos, en la plataforma, de streaming Netflix, este fin de semana, una de las grandes tendencias, era la historia de Marie Curie, entonces, qué maravilla, encontrarnos con esas historias, o también está la historia, del grupo de mujeres, unas mujeres de raza negra, que fueron definitivas, en el desarrollo, para que el hombre, que trazaron las líneas, y demás, para que el hombre, pudiera llegar a la luna, y esa fue una historia, desconocida por mucho tiempo, que no se reconoció. Vea, y también está el libro, de las niñas rebeldes, que uno pensara, cuando ve el libro, y uno dice, qué es esto, y son todas las historias, de todas las mujeres, que han hecho historia. Qué maravilla, encontrar esas mujeres, y seguir defendiendo, esos pequeños ejercicios, de rebeldía también, que producen, otros movimientos, que nos llevan, a diferentes progresos, ya vamos a seguir, conversando con ustedes, yo estoy un poquito triste, porque no ha sonado, la línea telefónica, pero no voy a perder, la esperanza, no sirvió el lupa, el lupa pues, que nos llame. lo voy a decir más despacio, 300, 342, 97, 42, soy miope, y no se ve acá, 300, 742, 92, 56, entonces esperamos, que ustedes nos marquen, una llamadita, no se le niega a nadie, hagan el favor, vamos a ir a un breve corte comercial, y ya regresamos, con Carlos Romero, el nuevo director del Inder. Estás viendo, Loliando. Gracias por continuar con nosotros, el teléfono no ha sonado, pero por aquí, por redes sociales, y por WhatsApp, nos llegan mensajes, un saludo muy especial, para Nathalie Restrepo, me cuenta su esposo, Diego Osorno, que es una fan declarada, del programa Loliando, Nathalie, gracias, gracias por acompañarnos, por ser una Lola, y cuéntales a muchas amigas, y familiares, para que estén pendientes, de esta cita, todos los días, María, usted hágame el favor, y presente al invitado, que viene a continuación. Ay, yo soy muy de buenas, bueno, yo les voy a presentar, un súper invitado, además de que, es una persona, que admiro profundamente, por su historia, por su vida, por lo buen hijo que es, por tantas cosas, entonces, hoy tenemos a Carlos Romero, es el director del INDER, y hoy viene a contarnos, hoy viene a lolear con nosotros, porque, tiene pura sonrisa de director, ¿viste? Sí, no, y usted es el director del INDER, y mira, que a mí me da mucha alegría, que él pueda estar acá, con nosotros loleando, pero además, yo siento que la vida, te puso en un reto, demasiado sabroso. Bueno, chicas, qué gusto, de verdad, es un honor para mí, estar hoy compartiendo, con ustedes, sí, ese reto, lo iniciamos apenas el jueves, el jueves, tomamos como posesión, el tema del INDER, y bueno, vamos a trabajar con toda, por el deporte de la ciudad, es un reto muy bonito. ¿Todavía estás en inducción entonces? Todavía, Es un sector que conoces muy bien, pero en el nuevo cargo, estás en inducción, reconociendo el terreno. Desde afuera se conoce, desde afuera, uno ve muchas cosas del deporte, obviamente la institución, es de las más queridas en la ciudad, pero ya ahorita estar adentro, es otro mundo, es un reto muy bonito. Vea, Carlos, monta en bicicleta, vea, él va al gimnasio, hace pesas, el tro, o sea, él hace un montón de cosas que uno dice, y entonces, ¿dónde es que van a le dar pena a uno? Porque además en sus redes, él se dice, él se llama, arroba el mocho romero, y hace todo esto, le falta una de sus extremidades, y uno dice, no hay excusas, eso fue una decisión de vida, Carlos, también, seguir estudiando, dedicarte a esta tarea de la nutrición deportiva, y demás, y seguir con todas las actividades que dice María. Bueno, claro que sí, mira, siempre, yo tengo una frase que es, hace parte de mi vida, y es que las limitaciones no están en el cuerpo, las limitaciones están en la mente, y bueno, pues, desde que perdí la pierna, tomé la decisión de vida, de que iba a continuar todo normal, que podía salir adelante, que podía llegar hasta donde quisiera, o sea, que los sueños no tienen límites, y desde ahí comencé a trabajar, a llevar una vida muy normal, y a trabajar en la construcción de esos sueños. Y los sueños que estás construyendo hoy, que tienen hoy ese nuevo territorio llamado Inder, que además es un instituto para toda la ciudad, deporte, recreación, cuando uno habla del Inder, tiene que ver con muchos elementos de la ciudad, con planes de salud, de bienestar, con la salida a las ciclovías, con subir al cerro de las tres cruces, como una cantidad de ingredientes, en los que el Inder es una gran burbuja. Mira, ahorita hablaba, ahorita hablaba con un compañero precisamente de eso, y le dije, estamos en el instituto que lleva alegría, y que lleva una esperanza, porque cuando tú miras al Inder, ¿qué es lo que lleva el Inder a todas las comunidades? La recreación, una sonrisa para los niños, el deporte. Sí, es verdad. Cuando apoyamos esos eventos de ciudad tan bonitos, en el tema deportivo, y en el tema recreativo, siempre hay sonrisas, alegrías, trabajamos mucho con los niños y los jóvenes, entonces es un instituto hermoso, con unos retos muy grandes, y bueno, pues ahorita vamos a enfrentarlos. Y yo creo que ahí, pues yo sí voy a decir una cosa, que me van a decir María, ¿cómo dijiste eso? Pero yo siento que al estar tú ahí, ¿cómo es que va a salir? Al estar tú ahí, le vas a pegar un empujón muy grande, a las personas que tienen movilidad reducida, y que le vas a pegar ese empujón, porque era necesario. Claro que sí. Eso es como un compromiso, de que lo hagan. es un reto, claro. El team Medellín va a tener personas, deportistas de alto rendimiento, también con discapacidad. Ayer hablábamos de eso también con otra persona, yo fui deportista, yo fui fisicoculturista, y la preparación que hice yo para competir, fue exactamente la misma, que hizo el que quedó campeón, en su categoría, que no tenía discapacidad. Entonces, un ciclista con discapacidad, entrena con la misma intensidad, que entrena un ciclista que no tiene discapacidad. Entonces nosotros tenemos el mismo rendimiento. Ahí estamos viendo imágenes en pleno gimnasio. Claro que sí. Claro que cuando... Como nosotras pasas madrugadas, a las seis de la mañana, estamos jugando. Como nosotras, pues igualito, vean, estamos nosotras detrás, vean, vean nosotras allá atrás. Vean nosotras allá, pasamos por allá. Por ahí voy pasando, por ahí voy pasando. Vean. Cinco y treinta, ven. La enatruza bonita. Carlos, te lo soñabas. Era una meta, era un sueño que tenías, trabajar por la ciudad. Sí, siempre me ha gustado trabajar por la ciudad, trabajar por la gente y siempre soñé con el Inder. Se veía un poco lejano, pero no imposible. No era fácil, pero bueno, hoy el alcalde nos dio la oportunidad de estar acá y vamos a darlo todo por sacar, por llevar este Inder más lejos. El Inder está muy bien posicionado en la ciudad, ha llegado muy lejos y hay que dar mucho más, hay que llevarlo más arriba en esa cima que está. Carlos, háblame por favor de la cara de tu mamá en la posesión, esa carita de la mamá lo tiene que decir todo, ¿cierto que sí? Lo significa todo. Lo que pasa es que Vertica, bueno, yo soy hijo único, mi padre fallece cuando yo tengo 17 años, entonces la frase que me dice mi mamá el día que enterramos a mi papá es, mi hijo, nos toca salir solitos adelante, yo soy madre. Entonces Vertica ha sido ese motor que me ha ayudado a salir adelante, ella siempre ha estado ahí y en todo me ha apoyado, entonces, hombre, este es el triunfo más grande que hasta el momento he tenido en la vida, ¿cómo no compartirlo con ella? No, yo creo que ella todavía no lo ha dimensionado, ella todavía no. Está creída, hermosa. Ella, claro, ella está feliz, está muy contenta por lo que me está pasando, pero yo creo que todavía no ha introyectado lo que significa estar al frente del Inder de Medellín, es un reto gigante y bueno, ella está feliz, claro que sí, ella no se cambia por nadie en este momento. Y que además es un mensaje muy lindo que también se le da a la ciudad y a las personas a decirle siga creyendo que mire que sí se puede, o sea, independiente de tus dificultades o tus situaciones, tienes que seguir luchando, tienes que seguir alcanzando sueños que definitivamente sí se logran y porque venís de barrio, o sea, es que no te ha tocado fácil, Carlos, o sea, no podemos decir que es que estamos aquí, que hiciste nutrición, pues ahí sentado muerto de la risa, no, o sea, fue muy difícil. Lo lindo de estar hoy en el Inder es que el deporte ha sido un motor que me ha ayudado a crecer y a salir adelante en la vida. Con la discapacidad el deporte se convirtió como en ese aliciente, entonces hacer deporte no permitió que yo me sintiera como una persona con límites, con limitaciones, claro que sí, hay que reconocer las que se tienen, pero el deporte siempre me ayudó como a estar ahí, como a seguir normal y a llevar una vida normal. El deporte, la actividad física, me ayudó a pagar mis estudios porque mientras yo estudiaba nutrición era instructor de spinning. Spinning, además. Era instructor de spinning. Además, como si le faltara alguna cosa. Entonces, claro, con lo que me ganaba en las clases era que yo pagaba mis pasajes en la universidad, me sostenía en la universidad. Carlos, seguramente has tenido mucho tiempo de evaluar la situación en la ciudad, especialmente en tiempos de pandemia, los aportes que el Inder hace a nuestro bienestar. ¿Qué te está soñando en este momento? ¿Qué estás avizorando tú como planes que tengan el sello Romero? Bueno, muchos. El Inder tiene muchas cosas, pero bueno, vamos a trabajar mucho en la internacionalización del Inder. También queremos que las mujeres se incluyan más en el deporte, o sea, trabajar más por la inclusión de las mujeres en el deporte porque son unas guerreras. Yo veo a estas chicas, claro que sí. Ve a esta fibra que tenemos nosotras vamos para allá. Yo veo a estas chicas, por ejemplo, las que juegan fútbol son unas tesas. Mira que las de la América acabaron de quedar subcampeones de la Copa Libertadores, unas mujeres muy berracas. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Lo que quiero también es que los programas del Inder lleguen a esos rincones que no ha llegado. El sello, digamos, es, para mí el Inder es esa herramienta que nos va a permitir arrebatarle niños, niñas, jóvenes a la violencia, delincuencia y a las drogas. Entonces, yo quiero trabajar mucho en eso. Todavía hay que articular muchas cosas con Indeportes Antioquia. Tenemos algo que llama la mesa G10 que son los inders de todo el área metropolitana. Entonces, no me he reunido con ellos. Estoy esperando que tengamos una próxima reunión. Paso a paso. Paso a paso porque yo sé que vamos a hacer unas cosas muy grandes por el deporte. Carlos, te dieron una idea y cuando la tengas allá súper oficial en el Inder te doy para que puedas decir que fue una idea que salió de las lolas, por favor, juegos de calle, el Jamie, el ponchao, la golosa, el cauchito, cuando se fue a volver a hacer los carros de rodillos, bajando por allá. Sí, todo ese tipo de cosas, pero no solamente para los jóvenes para enseñarles, sino que nosotros los adultos lo sigamos haciendo. O sea, en estos días vi a un grupo de personas adultas haciéndolo y los vi tan felices y yo decía, mire, simplemente con recordar un momento de correr, de compartir con la... La tira de trompo. Ay, eso era una nota. Entonces, yo pienso que esas actividades hay que hacerlas. Sí, te voy a decir una cosa, esas actividades hasta tienen un soporte científico. ¿Vio? Vea, de esa lúdica, de ese ejercicio de la lúdica. Sí, porque eso de, por ejemplo, te acuerdas que en los parquecitos había una barrita que uno pasaba haciendo equilibrio. Ese tipo de actividades te ayudan a fortalecer ciertas estructuras que más adelante disminuyen el riesgo de lesiones. Y el cauchito nos daba a nosotros todo el tema de la motricidad. El tema de la golosa que uno brinca, entonces le ayuda también a mejorar en el equilibrio y en otras funciones. Entonces, mira que son fuegos didácticos que aportan a la salud. Sí. Entonces, no está mal la vida. Hablando de salud, yo te voy a invitar a que veamos una nota y es que nos conversamos con una chica llamada Juliana quien nos habló acerca de cómo preparar infusiones con plantas, especialmente porque en tiempos de pandemia muchos hemos preparado nuestra huerta casera con albahaca, con hierbabuena. Entonces, cómo aprovechar las plantas para preparar infusiones. Aquí está la nota. Deliciosa. Hoy quiero compartirles un poco de estas plantas que nos van a ayudar a estar en calma, que nos van a ayudar a relajar, que van a ayudar a equilibrar nuestras emociones. Entre ellas está esta hermosa lavanda que la conocemos solo como inductora de sueño, pero también ella tiene la propiedad de ayudarnos a equilibrar las emociones cuando tenemos ira, tristeza, depresión, cuando hay ciertas angustias ahí guardaditas, una infusión de lavanda con la que nos podemos acompañar. Pero no solo una infusión de lavanda, también podemos hacer los baños con las plantitas que les voy a mostrar. Y uno de los baños que me gustaría recomendarles junto con la infusión es de esta lavanda que ya les conté un poquito cómo nos va a acompañar el sidrón que es uno de los relajantes que nos da la gran madre tierra, es uno de los mejores relajantes, va directo a nuestro sistema nervioso central y va a empezarnos a bajar esas crisis de ansiedad, ese estrés que nos detona. Entonces cuando los vamos juntando nos vamos llegando como un equilibrio, vamos llegando a un equilibrio muy amoroso. Y pues indudablemente no puede faltar este abuelo romero, este abuelo que viene a acompañarnos con todo el amor. Yo siempre digo que el romero es la planta más amorosa que existe. ¿Por qué? Porque es una planta adaptógena, va a hacer regeneración celular, nos va a ayudar a descansar, nos va a relajar, va a desintoxicar nuestro hígado, va a tonificar nuestro corazón. Entonces cuando se une con estas otras dos hacen magia completa. ¿Cómo hacemos un baño? Tres litros de agua calienticos, a punto de ebullición pongo una taza de romero, una cucharada de lavanda y una cucharada de cidrón. Lo dejo que se infusione, tapo la ollita, dejo que se infusione unos 30 minutos y ya me lo puedo poner de la cabeza a los pies, preferiblemente en la noche para relajarme, para descansar, para esos días en los que uno dice necesito como un abracito de la madre tierra. Entonces bueno, aquí estarían todas estas bellas damas acompañándonos en ese proceso. Infusión y baño, esas opciones y esas alternativas que tenemos a la mano en casa con plantas aromáticas y María, como siempre pasa, yo le veo la cara y yo está que se pregunta, entonces María tiene la palabra. Voy a mandar saludos porque nos están escribiendo, entonces nos escribió Oscar Gil y Jonathan Echavarría que nos están viendo, ya tomaron fotos, que no se pierden loleando y yo te quiero preguntar por qué no tienes prótesis, porque yo te conozco hace muchos años. Las Lola somos preguntonas y necesito saber por qué definitivamente no. Qué chévere esa pregunta. Bueno, la verdad es que no me gustan las prótesis, me aterran las prótesis, te voy a decir el por qué. Mira, yo utilicé prótesis más o menos seis años, todo el bachillerato lo hice con la prótesis, hasta que pasé a la universidad. En la universidad la prótesis se me convirtió en un enredo, se me convirtió en un complique y entonces la dejé, la dejé, la dejé y no la volví a utilizar. Las prótesis son muy cómodas, son necesarias. Yo tengo varios amigos que los quiero mucho. Yo creo que han estado también aquí. Luis, también subo con nosotros. Otro amigo se llama Camilo. Ellos, por ejemplo, ellos no dejan las prótesis. Es más, yo creo que ellos son supremamente ñoños para andar en muletas y yo soy supremamente ñoño para andar con la prótesis. Porque tú manejas... Yo hago de todo, pero sin la prótesis. A mí la prótesis me enreda. En cambio, a otras personas... Yo no quiero hablar mal de las prótesis. Es muy importante dejar la claridad, no es que sean malas, sino que cada uno encuentra lo que le permite mejorar su movilidad. A mí las prótesis no. A ellos, los tres que acabé de mencionar, yo estoy seguro que sí. Ellos son muy... Y de hecho, no se las quitan porque ellos están dando en muletas y no, no, son lentísimos en las muletas. Y lo que te pasaría vos seguramente si te pones la prótesis. Si yo me pongo la prótesis, no le sigo el paso a ellos. Van a decir, dalo allá como va. Sí, porque uno camina con Carlos y le sigue el paso a uno perfecto y tiene mucha fuerza allá en los brazos. Entonces va súper bien. Sí, ya aprendí. Claro que sí, sé que tengo que utilizar la prótesis en algún momento por salud. Por salud es necesario, sí, para que descansen las manos del apoyo de las muletas y no sufrir tan ligero del tema del túnel del carpo. La columna también necesita un poco más de estabilidad con la prótesis. O sea, más por salud que por gusto, pero la voy a utilizar. Carlos, bajo tu administración seguramente se van a vivir momentos muy especiales en la ciudad. Todas las reformas, el plan del estadio Atanasio Girardot, la Copa América. Van a ser muchos momentos así que va a sacar pecho. Son unos momentos muy bonitos, tienen unos retos muy grandes y más como hablamos ahorita después de la pandemia donde la gente, se está hablando mucho de la reactivación económica que va a medias, pero viene una reactivación fundamental, la reactivación psicológica. Es que el estrés, lo que nos ha generado esta pandemia nos tiene a todos ya con la cabeza la fatiga pandémica. Es impresionante. El INDER va a ser fundamental en esa reactivación psicológica de la ciudad, va a ser fundamental. O sea, que vamos a tener un pie en la tierra para poder, porque ese es el lema de él, con un pie sobre la tierra. Sí, ese es el lema de él. En sentido literal y figurado, ¿no? Ahorita que hablabas de las redes sociales, el Mocho Romero, algunas personas han criticado eso, ¿por qué? Lo que pasa es que esto hace parte de la vida, o sea, mira, ya son 29 años que yo llevo con la discapacidad y desde que la tengo con mucho cariño la gente siempre es mochito, mochito, entonces ya crece así, entonces ya es difícil, hay gente que no sabe mi nombre. También es desmitificar ese tema, como lo dicen las chicas también que trabajan con temas plus size, dicen, ¿por qué crecimos pensando que la palabra gorda tiene esa connotación tan mala? Que es mala. Entonces tengo una amiga, por ejemplo, que creó una feria de moda para tallas grandes y se llama gorda, la feria se llama moda y su página web se llama gorda, quiero decir. Entonces también es una manera de desmitificar la palabra, el término y que seguramente la gente no lo dice con tono despectivo o sentido peyorativo. No, me lo dicen con cariño, la verdad que el trato es muy cariño. Y es recibirlo así también. Sí, yo lo recibo con cariño porque es, mochito, ¿cómo estás? Bien. Y es que de hecho él se ríe y él cuenta la historia y todo, ¿de dónde compra los zapatos? Contale a nuestra Lola dónde comprar los zapatos. Bueno, no, mira, todo depende, tengo muchos amigos que realmente me los regalan, de los que quedan en los centros comerciales, ¿de los qué? De los, a veces se pierde el otro. Pero cuando te antojas mucho no decís, ahí va a comprar el par completo. Y buscar a otro amigo para regalar el otro. Y buscar uno que le falta para regalar el derecho y comprarlo juntos, sí. Sí, pero sí tiene que ser mucho el antojo, sí. Sí, sí, no, sí, no, sí, últimamente sí me he antojado de algunos y toca, sí. No, y ya para la presencia del señor director, hágame el favor, por aquí a la orden, cualquier asesoría. Seguro, claro que sí. Carlos, qué rico compartir contigo, qué rico saber que hay una persona tan apasionada al frente de una entidad que queremos tanto y qué significa tanto para el bienestar de todas las personas de la ciudad como es el INDER. No, mira, para mí es un gusto estar aquí, las veces que me inviten, por aquí voy a estar. Con toda seguridad. La verdad que siempre compartir con ustedes va a ser un tema enorme y María, que ya hemos compartido muchas veces, tú sabes que siempre estaré. Nosotras tenemos una petición como viene para acá, para la Copa América Brasil, pues podría traernos cualquier jugadorcito acá de Brasil. Haremos la gestión. Bueno, Neymar no, porque cae. No, 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 Neymar no. Pero bueno, pero bueno, si querés, si de pronto se te da. Listo. Y más luego, pues que me caiga aquí, esto vaya así, que me culpa aquí. Créanme, Medellín, que tenemos un director del INDER preparado, un ser humano increíble que ama a su familia, ama a su mamá, entonces mejor representados no podemos estar. Siempre para nosotros va a ser un placer tenerte, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que esa se convierta en mi casa. Así que así sea. A ustedes, gracias por la compañía y como siempre, termino diciéndoles que mañana nos vemos a las 4.30, pero que no se vayan a mover de ahí porque en minutos comienza a mover los huesitos. A propósito de estar hablando con el director del INDER a mover los huesitos, que hoy voy a hablar de una zona muy especial, los glúteos. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias.